La gente alentando al equipo Buen empate, podría haber sido victoria, podría haber sido Pero, un juego de polémica final Primero el hábito tomó la decisión, después la cambió En la semana seguramente la gente va a analizar Esteja, Banco Argentino, este empate sobre la hora El equipo, 5-3-1 con el primer tiempo Le contó, le fue una jugada muy polémica El hábito al final, que se llamaba un outside Pero, el hábito finalmente lo cobró Y esto es 3-3, pero Banco, Banco Argentino Y la liga, el nivel deportivo del Oceano Y la liga, el nivel deportivo del Oceano ¡Vamos viejo, vamos! ¡Vamos viejo, vamos! ¡Vamos viejo, vamos! Ven ya apoyando El empate en plástico ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Siesta nublada en la ciudad de Chamical Se viene el clásico más importante de la ciudad Entre Barrio Argentino y Tiro Federal En la cancha de la Liga Cultural Deportivo de Los Llanos En minutos vamos a hacer la previa con los dos equipos Para mostrar cómo se vive este partido Tan trascendental para esta comunidad Para los futboleros de este departamento En YouTube, La Yoja Argentina ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Gracias por ver el video 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 Los jugadores de tiro tiro a la derecha y barrio a la izquierda 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 la previa de tiro federal con los hinchas los capitanes con la tercera arbitral se viene el partido dos jugadores dos jugadores acá en la previa los hinchas de Vallo Argentino, se viene el partido, en minutos. Todos los hinchas, ya volvemos, los hinchas en la previa, ya volvemos. Este es el banco de Vallo Argentino de Chamical. Otra de las banderas que hay acá en este partido, este clásico, Choque, Torres, Choco. ¿Quién era el señor? ¿Hace cuánto que no está? Es muy reciente, pero la gente, su familia sobre todo, se acuerdan, así que qué bueno verlo acá, esta bandera, y que siempre, avalentado donde esté, a tiro, por toda la eternidad. Muchas gracias. Mirá, Mati. Pacero de Vallo, en este clásico, gol tempranero. Aquí, en la ciudad de Chamical, en esta temporada, en el 23. ¡Gol! 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 Es el gol del empate, tiro, se pone 1-1 en este clásico versus Barrio, el pibe de acá, vino el empate de tiro Y todo está como el comienzo, igualado en este clásico, el chamical entre tiro y barrio argentino Primer tiempo en la cancha oficial de la Liga Cultural y Deportiva de Los Llanos Se vino el segundo, se vino el segundo Segundo gol Lo dio vuelta tiro en el primer tiempo, 2-1 versus Unas hinchas acá, lo dio vuelta tiro, se viene la bandera Cambio el ánimo de acá a la tribuna, 2-1 a favor Gente armando las banderas, 2-1 este clásico Empezó mal, en 2 minutos lo dieron vuelta y ahora todo ¡Llegaron tiro, vamos, mierda! Ahora lo dio vuelta, en 2 minutos ¡Llegaron ustedes! Llegaron ustedes del partido, llegó la hinchada, con los bombos, con todo el cotillón El partido está 2-1 ahora para tiro, así que de bien Llegaron, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, baja Llegaron la sombrilla, más banderas Esta es la hinchada de tiro en este clásico Poco a poco Tomando color este partido Una imagen panorámica del estadio, un clásico de Chamical Más importante, primer tiempo, 2-1 para tiro, versus barrio Aquí en la Liga Cultural y Deportiva de los Llanos ¡Amarillas! 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 Acabe está el jugo, callado, está el jugo en amarillo, ya. ¡Qué bonita! ¡Colo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vá volate, vá volate! ¡Vá volate, vá volate, vá volate! Porque te quiero, te vengo a ver ¡Viva el estilo que no podemos perder! ¡Vá volate, vá volate, vá volate! ¡Vámonate! 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 ¡Con qué te quiero! ¡Que te vayamos a ver! ¡Viva el tiro que nos pasa! 3 a 1 de tiro federal versus Guaya Argentino en este clásico. Un primer tiempo de impactantes. ¡Vamos! 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 Fuerte falta. La gente de tiro reclama la expulsión del jugador de barrio. Vamos a ver qué decir el árbitro. ¡Vamos! 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 Tiro federal en este clásico de Chamical Versus Barrio Le expulsaron el jugador a Barrio Pero queda Queda segundo tiempo Queda segundo tiempo Queda segundo tiempo en este partido Chaco, Chaco, tranquilo, tranquilo Segundo tiempo del partido Ahora desde la hinchada de Barrio Argentino Este clásico de Chamical 2023 Deportiva de los Llanos Perspectiva desde la hinchada de Barrio Argentino Cogechaco Chaco 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 Esto es un gato Es un gato La Hinchada de Barrio Argentino Peros 3 a 2 se pone el hilo de partido 3 a 2 Kásico, 3 a 2 el gol de Barrio Argentino, esto está 3 a 2 aquí en Chamical 2 a 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Margátele! ¡Gracias! ¡Dale Fede! ¡Vien! ¡Aquí está! ¡Ya vamos! Casi el empate para Marcio Esto sigue 3 a 2 No pudo faltar un 10 Se acercamos a derechada, no se que ha pasado Incidencias en el segundo tiempo En este clásico de Chamical Incidencias en este partido, ya tiene un jugador en la ambulancia No sabemos que paso exactamente, pero el partido está parado por eso Luego de esto el partido sigue detenido El árbitro tomó determinaciones Sigue 3 a 2 a favor de tiro Versus Vuelve el jugador Se bajó la ambulancia Y con mucho amor propio Quiere volver a ingresar, pero no se que decir al técnico al final Sí Milichkeit La vict entrega Se acercó a la transcurrencia El patronal Жudan ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Eloj! 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 El Zay está al adentro con la muera porque toma ... ... 박ciu el gol, pero esto sigue 3 a 2 a favor del tiro federal Salen custodiados por la policía, siempre nos hacen lo mismo, vos lo grabaste todo, fue un show, un show, siempre salen disgustodiados, son los chorros. La gente de tiros reclamando, era un gol, después un gol, 3 a 3 en este clásico, con indecisiones. La gente de tiros reclamando, 3 a 3 en este clásico, con indecisiones. 3 a 3 en este clásico, el árbitro lo había anulado primero, después gol. ¿Lo suspende? ¿Lo suspende árbitro? ¿Qué pasa? ¿Lo suspende? Me encuentro con dos hinchas acá, me imagino muy contentos, emocionados por este partido, goles partados, polémicas, discusiones. ¿Qué significa el clásico para el chanical? Muchísimo, más para nosotros, los chancos de Valle argentino. Este es un partido que lo tenía que ganar, pero si chicote Valle, lo que pasa al árbitro, el árbitro empezó a manejarlo al partido. Como me dice en la frase, los clásicos no se pierden, no se ganó, pero se empató y creo que se valora el esfuerzo de los jugadores. Sí, con un hombre menos, el primer tiempo nos quedó con un hombre menos, así que muy valedero lo que están haciendo los chicos. ¿Cómo es el nombre de ustedes, señores? ¿Cómo se llaman ustedes? Guerreira y Nicolás Corzo, casino. Ex-jugadores de Valle, hoy hincha. Ex-jugadores de Valle, hoy hincha, sí. Así que, felices con la banda, con todos festejando este... No, hermosa, hermosa. Eso es lo que tienen acá, la vez. Muchas gracias, yo primera vez que veo este partido, lo he visto a jugar por separado, pero se vive con toda intensidad, es una final del mundo esto. Sí, no, es algo... Viene Valle. Hasta el último minuto no saben qué va a pasar, pero bueno. Viene Valle, fue siempre muy, muy disfrutado. Yo era el centro de fútbol de Valle y siempre hicimos goles, aquel con el número 8. Hicimos goles, pero eran campeonatos casi siempre. Muchas gracias, mi nombre. No, gracias, gracias. El señor Luján, me imagino con las revoluciones a fútbol, después de este clásico muy vibrante, lo empezaron ganando, descontado, y una jugada muy polémica final. ¿Cómo vivió el final de este partido? ¿Qué siente usted? Bueno, fue un partido muy emotivo, creo que fue con situaciones para ambos lados. Empezamos perdiendo, después lo remontamos, pasamos a ganarlo bien, bien al partido. Y después hubo situaciones, tumultos y muchas cosas. No sé si se llama las injusticias, pero hay que analizarlas bien a las cosas. Ahora, no podemos decir miles de cosas que estamos un poco nerviosos, pero hubo muchas situaciones que nos dejan inconformes con este resultado final. El árbitro, ahí en los últimos minutos, nos adicionó siete minutos. Cuando ya estaba la hora cumplida, ya habían pasado dos minutos. Y bueno, y esto ocurrió faltando dos minutos, o sea que se terminó el partido antes de tiempo. Yo digo que las presiones que hubo ahí, no hubo ningún expulsado, no hubo nada de parte en ese momento. No supieron despejar a su debido tiempo las protestas, y después se dejaron influenciar y terminaron cobrándolo. Primero era Gozai, y después terminaron dando vueltas, cobrándolo un gol. Muchas gracias, fue un partidazo, y bueno, de cara a la definición del torneo, seguramente van a ser protagonistas, así que los felicito. Sí, esto es así, en el fútbol se gana, se empate se pierde. Nosotros somos un pueblo chico, nos conocemos todos, nos estamos viendo en la calle, todos somos amigos. Pero se vivió como la final del mundo acá. Sí, era una rivalidad tremenda, y bueno. Una guerra en la cancha. Una guerra, bueno. Pero bueno, queda todo en la cancha, espero. Quedó todo en la cancha, ahora afuera ya todos creo que somos amigos, creo que llevemos más allá todo esto. Muchas gracias, señor mi amado. Nos volvemos. ¡Aquí se ha ganado! ¡El gol! Impresionante clase de cuesta. ¡Gracias! ¡No! Llegando de laволia de unWAN, ¡Llegando de laquilo de laoulonde! ¡Juntos de silencio! CC por Antarctica Films Argentina